bienvenidos queridos hermanos al ejército del santo rosario queremos pedirles antes de comenzar que nos apoyen dejando un me gusta y compartiendo esta transmisión con su familia con sus amigos con sus conocidos a través de sus redes sociales para que seamos más soldados rezando en el ejército del santo rosario haciendo sonreír a nuestra madre santísima y orando por las intenciones de cada uno de nosotros vamos a dar inicio con el rezo del regina chelly en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén reina del cielo alégrate aleluya porque el señor a quien has merecido llevar aleluya ha resucitado según su palabra aleluya ruega al señor por nosotros aleluya gozate y alégrate virgen maría aleluya porque verdaderamente ha resucitado el señor aleluya o dios que por la resurrección de tu hijo nuestro señor jesucristo has llenado el mundo de alegría concédenos por intercesión de su madre la virgen maría llegará a alcanzar los gozos eternos por jesucristo nuestro señor amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén ahora vamos a dar inicio al rezo del santo rosario les invitamos a dejar todas sus intenciones en el chat y en la caja de comentarios por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén este santo rosario lo ofrecemos por heraldos del evangelio para que nuestra madre santísima les proteja siempre en su misión y apostolado pedimos por las peticiones de nuestra santísima madre maría por cada una de sus peticiones queridos hermanos envías a cualquier red social y las que están ubicando en los comentarios pedimos por más sacerdotes santos por más vocaciones sacerdotales y religiosas por la santa iglesia católica para que no prevalezca la maldad que abran las iglesias y hayan confesiones y comunión en la boca de rodillas por nuestra santa iglesia en nicaragua para que liberen al obispo sacerdotes seminaristas y laicos por la persecución que sufre nuestra santa iglesia en todo el mundo para dar fuerza a los oprimidos por todas las órdenes religiosas para que nuestro señor les proteja en el caminar de su misión y no permita que la masonería infiltrada en la iglesia les clausure con su apostolado también oramos por los que ya han sido clausurados injustamente para que dios les dé la fuerza de continuar su misión y puedan ser restaurados nuevamente por la conversión de todos los pecadores y los que no conocen a dios o nuestra santísima madre por las almas del purgatorio por el alma de nuestros familiares y amigos difuntos por las familias para que dios fortalezca su unión y su estado de gracia por los jóvenes para su castidad y completa conversión por los niños para proteger su inocencia por la finalización del aborto en el mundo por las peticiones de proyecto dominus tecum y que salgan muchísimos más apostolados por las próximas peregrinaciones para que todos conozcan el amor de nuestra madre santísima y se les conceda todos sus deseos a la voluntad de nuestro señor jesucristo por todos los que han venido a međugorje para que den a conocer međugorje a todo el mundo por los que desean venir para que caiga todo obstáculo y puedan cumplir su deseo por los enfermos para su pronta recuperación para que confortes el alma de cada uno de ellos y les des fuerza y paciencia para seguir adelante y aceptar su purificación por todos los que necesitan oración y no tienen quien ore por ellos por la paz entre los países pedimos por el don del perdón y el amor al prójimo y por el triunfo del inmaculado corazón de maría el corazón gastísimo de san jose y el corazón sacratísimo de jesús dejaremos un momento de silencio para que cada uno pida por sus intenciones y el corazón acced vosotros Gracias. 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 Dios y hombre verdadero, creador y redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, a mí me pesa de todo corazón haberte ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, confesarme, cumplir la penitencia que me fuera impuesta y apartarme de todas las ocasiones de ofenderte. Te ofrezco mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados, y confío que en tu bondad y misericordia infinitas me los perdonarás, por los méritos de tu preciosísima sangre, pasión y muerte, y me darás gracia para enmendarme y para perseverar en tu santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Amén. Pater noster, quies in celis, sanctificetur nomen tum, adveniat reyuntum, fiat voluntas tuas, sicut in celo et in terra. Panem nostrum quotidianum dan novis odie, et dimite novis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos amalo. Amén. Por el poder que te concedió el Padre Eterno. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris, tu y Jesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Por la sabiduría que te concedió el Padre Eterno. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris, tu y Jesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Por el amor que te concedió el Padre Eterno. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris, tu y Jesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. María, Madre mía, líbrame de caer en pecado mortal. En el primer misterio contemplamos la agonía en el huerto. Y le vino un sudor como de gotas de sangre que chorreaba hasta el suelo. Y levantándose de la oración y viniendo sus discípulos, los halló dormidos por causa de la tristeza. Meditemos en Jesús que sufre esta agonía al pensar en los tormentos que le aguardan para expiar los pecados del mundo. Al pensar en la inutilidad de su pasión para muchas almas que resistirán a su gracia. Padre Nostrum, quies in celis, sanctificetur nomenctum, adveniat regnumtum, fiat voluntas Tua, sicut in celo et in terra. Panem nostrum, quotidianum de novis odie, et dimite novis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos amalo. Amén. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui muleri vus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui muleri vus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui muleri vus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui muleri vus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui muleri vus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui muleri vus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui muleri vus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui muleri vus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui muleri vus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui muleri vus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in sécula, séculorum. Amén. O mi Iesu, dimite novis debita nostra, liberanos a viña inferni. Conduquinchelum omnes animas, presertimilas que maxima indigent misericordia tua. Maria, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. Mensaje del 25 de septiembre del año 2004. Queridos hijos, también hoy los invito a hacer amor ahí donde haya odio, y alimento ahí donde haya hambre. Hijitos, abran sus corazones, y que sus manos estén extendidas y sean generosas, para que cada criatura, a través de ustedes, agradezca a Dios Creador. Oren, hijitos, y abran su corazón al amor de Dios. Ustedes no pueden si no oran. Por eso, oren, oren, oren. Gracias por haber respondido a mi llamado. En el segundo misterio contemplamos la flagelación. Al fin Pilato, deseando contener al pueblo, soltó a Barrabás, y a Jesús, después de haberle hecho azotar, se le entregó para que fuera crucificado. Meditemos en el dolor que sufre la Santísima Madre, al saber de los crueles azotes de su Hijo que sufre. Atiende al número la crueldad y duración que por nosotros padece. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorra especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. Mensaje del 25 de octubre del año 2004 Queridos hijos, este es un tiempo de gracia para la familia, y por eso los invito a renovar la oración. Que Jesús esté en el corazón de su familia. Aprendan en la oración a amar todo lo que es santo. Imiten la vida de los santos. Que ellos sean un impulso para ustedes, y maestros en el camino de la santidad. Que cada familia se convierta en testigo del amor en este mundo sin oración ni paz. Gracias por haber respondido a mi llamado. En el tercer misterio contemplamos la coronación de espinas, y desnudándole le cubrieron con un manto de grana, y entretejiendo una corona de espinas, se la pusieron sobre la cabeza, y una caña por cetro en su mano derecha. Meditemos en Jesús que se encuentra desfallecido, con la cabeza cubierta de espinas, recibiendo de la soldadesca bofetadas y burlas. Amén. 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 Sancta, Madre Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tu imuleribus et benedictus fructus ventris Tu, Iesus. Sancta, Madre Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tu imuleribus et benedictus fructus ventris Tu, Iesus. Sancta, Madre Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tu imuleribus et benedictus fructus ventris Tu, Iesus. Sancta, Madre Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tu imuleribus et benedictus fructus ventris Tu, Iesus. Sancta, Madre Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tu imuleribus et benedictus fructus ventris Tu, Iesus. Sancta, Madre Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in sécula séculorum. Amén. O mi Yesu, dimite novis debita nostra, libéranos a viña inferni. Conduquinchelum omnes animas, presertimilas que máxime indigent misericordia Tua. María Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. Mensaje del 25 de noviembre del año 2004. Queridos hijos, en este tiempo los invito a todos a orar por mis intenciones. Hijitos, oren especialmente por los que todavía no han conocido el amor de Dios y no buscan al Dios salvador. Hijitos, sean ustedes mis manos extendidas y con su ejemplo acérquenlos a mi corazón y al corazón de mi Hijo Jesús. Dios los recompensará con toda clase de gracias y bendiciones. Gracias por haber respondido a mi llamado. En el cuarto misterio contemplamos a Jesús con la cruz a cuestas. Y llevando él mismo a cuestas a su cruz, fue caminando hacia el sitio llamado el Calvario, en Hebreo, Gólgota. Meditemos en el dolor que inunda el corazón de Jesús y de María, al encontrarse en la calle de la amargura, cayendo el Señor bajo el peso de la cruz, atropellado por sus verdugos, sufriendo todo por la remisión de nuestros pecados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. Mensaje del 25 de diciembre del año 2004 Queridos hijos, con gran alegría también hoy les traigo en brazos a mi Hijo Jesús, quien los bendice y los invita a la paz. Oren, hijitos, y sean testigos valerosos de la buena nueva en cada situación. Solamente así Dios los bendecirá y les dará todo lo que le piden con fe. Yo estoy con cada uno de ustedes hasta que el Altísimo me lo permita. Intercedo por cada uno de ustedes con gran amor. Gracias por haber respondido a mi llamado. En el quinto misterio contemplamos la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús, clamando con voz muy grande, dijo, Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expiró. Meditemos en las tres horas de silencio, en una inmovible rigidez. Y Jesús se dispone a morir la muerte digna de Dios, entregado a una agonía lenta, cruel y dolorosa. María Santísima va muriendo místicamente con su divino Hijo. Sienten la voluntad del Padre. Padre mío, Padre mío, en la enmovible rigidez de nuestro Señor Jesucristo. Panem nostrum, quotidianum da novis odie, et imite novis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, mater dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, mater dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, mater dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, mater dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, mater dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, mater dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, mater dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, mater dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicuterat in principio, et nunc et semper, et in sécula, séculorum. Amén. Omi Iesu, dimita novis debita nostra, libera nos aviña inferni, conduquin chelum omnes animas, preserti milas, que maxime indigent misericordia tua. María, reina de la paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. Mensaje del 25 de enero del año 2005. Queridos hijos, en este tiempo de gracia nuevamente los invito a la oración. Oren, hijitos, por la unidad de los cristianos, a fin de que todos sean un solo corazón. La unidad entre ustedes será real en la medida en que oren y perdonen. No lo olviden. El amor vencerá solo si oran, y su corazón se abrirá. Gracias por haber respondido a mi llamado. Salve, Regina, Mater misericordia, vita dulcedo et spes nostra salve, a te clamamos exules filieve, a te suspiramos lle mentes et flentes in a lacrimarum vale. Eia ergo advocata nostra, y los tuos misericordios óculos ad nos converte. Et yesum benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis virgo Maria, ora pro nobis sancta dei genitrix, udiñe fichamur promisionibus Christi. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios, Hijo, Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Virginal, ruega por nosotros. Madre sin corrupción, ruega por nosotros. Madre Inmaculada Ruega por nosotros Madre Amable Ruega por nosotros Madre Admirable Ruega por nosotros Madre del Buen Consejo Ruega por nosotros Madre del Creador Ruega por nosotros Madre del Salvador Ruega por nosotros Virgen Prudentísima Ruega por nosotros Virgen Digna de Veneración Ruega por nosotros Virgen Digna de Alabanza Ruega por nosotros Virgen Poderosa Ruega por nosotros Virgen Clemente Ruega por nosotros Virgen Fiel Ruega por nosotros Esclava del Señor Ruega por nosotros Espejo de Justicia Ruega por nosotros Trono de Sabiduría Ruega por nosotros Causa de Nuestra Alegría Ruega por nosotros Vaso Espiritual Ruega por nosotros Vaso Digno de Honor Ruega por nosotros Vaso Insigne de Devoción Ruega por nosotros Rosa Mística Ruega por nosotros Torre de David Ruega por nosotros Torre de Marfil Ruega por nosotros Casa de Oro Ruega por nosotros Arca de la Alianza Ruega por nosotros Puerta del Cielo Ruega por nosotros Estrella de la Mañana Ruega por nosotros Salud de los Enfermos Ruega por nosotros Refugio de los Pecadores Ruega por nosotros Consuelo de los Afligidos Ruega por nosotros Auxilio de los Cristianos Ruega por nosotros Reina de los Ángeles Ruega por nosotros Reina de los Patriarcas Ruega por nosotros Reina de los Profetas Ruega por nosotros Reina de los Apóstoles Ruega por nosotros Reina de los Mártires Ruega por nosotros Reina de los Confesores Ruega por nosotros Reina de las Vírgenes Ruega por nosotros Reina de todos los Santos Ruega por nosotros Reina concebida sin pecado original Ruega por nosotros Reina asunta a los cielos Ruega por nosotros Reina del Santísimo Rosario Ruega por nosotros Reina de la familia Ruega por nosotros Reina de la paz Ruega por nosotros Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Ten piedad y misericordia de nosotros Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No despreces las súplicas Que te dirigimos en nuestras necesidades Antes bien Líbranos de todo peligro Oh Virgen gloriosa y bendita Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar Las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén Te suplicamos Señor Que derrames tu gracia en nuestras almas Para que los que por el anuncio del ángel Hemos conocido la encarnación De tu Hijo Jesucristo Por su pasión y cruz Seamos llevados a la gloria de su resurrección Por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén Pedimos la intercesión a nuestros santos patronos Del ejército del Santo Rosario Santa Filomena Ruega por nosotros San Pío X Ruega por nosotros San Pío de Pietralchina Ruega por nosotros San Miguel Arcángel Lucha y ruega por nosotros Y nuestra Capitana la Santísima Virgen María Ruega por nosotros Sagrado Corazón de Jesús En vos confío Oración por las almas del purgatorio Padre eterno Yo te ofrezco la preciosísima sangre De tu divino Hijo Jesús En unión con las santas misas Celebradas hoy día A través del mundo Por todas las benditas ánimas del purgatorio Amén Señor Jesucristo Hijo del Padre Manda ahora tu Espíritu sobre la tierra Haz que el Espíritu Santo Habite en el corazón de todos los pueblos Para que sean preservados De la corrupción De las calamidades Y de la guerra Que la Señora de todos los pueblos Que un día de la María Sea nuestra abogada Amén Sancte Micael Arcángel Deféndenos sin prelio Contra Nequitiam Ed insidias diaboli Esta presidium Imperet ilideus Suplices de precamur Tuque princeps Milice celestis Satana maliosque Espíritus maliños Cuia perdición Em animarum Per vagantur in mundo Divina virtute In infernum detrude Amén Y hemos finalizado el rezo Del Santo Rosario En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Gracias queridos hermanos Nos quedamos con la oración del ayuno Mensaje del 14 de agosto De 1984 Esta aparición ocurrió inesperadamente Iván estaba orando en su casa Luego comenzó a prepararse Para ir a la iglesia A la liturgia vespertina Sorpresivamente Se le apareció la Virgen Y le pidió que transmitiera Este mensaje al mundo Quisiera que el mundo Orara conmigo en estos días Y que ore lo más posible Que ayune estrictamente Los miércoles y viernes Que rece cada día Al menos un rosario completo Los misterios gozosos Dolorosos y gloriosos La Virgen le pidió a la gente Que acogiera este mensaje Con voluntad firme Ella pidió esto en particular A los fieles de la parroquia Y de los lugares vecinos En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Oh Dios Creador del Universo Y Creador mío Hoy te doy gracias Por haber ordenado el mundo De manera tan admirable Gracias por haber hecho Fértil la tierra De tal suerte que nos provee Con toda clase de frutos Gracias por los alimentos Que preparamos Con los frutos de la tierra Padre Me regocijo en tus criaturas Me regocijo el día de hoy En todos los frutos Con que nos obsequias Y te doy gracias por ellos Gracias porque diariamente Nos proporcionas Alimento y bebida Padre Gracias Por haber creado mi cuerpo De tal forma Que es capaz De aprovechar Los frutos de la tierra Para desarrollarse Y servirte Gracias Padre Por todos aquellos Que por medio De su trabajo Producen Nuevas posibilidades De vida Gracias Por los que Teniendo mucho Comparten con otros Gracias por los que Tienen hambre Del pan celestial A pesar de haber Consumido el pan De la tierra Gracias te doy Padre Por aquellos Que no tienen Que comer El día de hoy Porque estoy seguro De que tú Proveeras para ellos A través de personas Generosas Padre Hoy he decidido Ayunar No lo hago Por desprecio A tus criaturas No renuncio A ellas Solo quiero Redescubrir Su valor Deseo ayunar Porque tus profetas Lo hicieron Porque Jesús Solía hacerlo Y sus apóstoles Y discípulos También Especialmente Quiero ayunar Porque tu sierva La Virgen María Asimismo ayunó Ella me ha invitado A hacerlo No solo con el cuerpo Sino igualmente Con el corazón Mensaje Del 20 de septiembre De 1984 Queridos hijos Hoy los invito A comenzar A ayunar Con el corazón Hay muchas personas Que solo ayunan Porque todos los demás Están ayunando Y se ha convertido En una costumbre Que nadie quiere abandonar Pido a esta parroquia Que ayune En acción de gracias Porque Dios Me ha permitido Permanecer tanto tiempo En esta parroquia Queridos hijos Ayunen Y oren Con el corazón Gracias Por haber respondido A mi llamado La paz del mundo Las guerras existen Porque nos hemos atado A los bienes materiales Y estamos incluso dispuestos A matarnos unos a otros Por ellos Padre Te ofrezco este ayuno Por todos aquellos A quienes tan solo Preocupa el bienestar material De tal manera Que no son capaces De ver otros valores Te pido Te pido por los que están En conflicto permanente Porque viven obsesionados Por los bienes Que poseen Padre A través del ayuno Abre nuestros ojos Para que seamos capaces De reconocer Que todo lo que tenemos Nos ha sido generosamente Proporcionado por ti Padre Lamento en verdad Haber sido yo también Víctima de los sentidos Olvidando agradecerte Los bienes que me has dado Me arrepiento Del mal uso Que he hecho de ellos Al haberles dado Un valor equivocado A través de este ayuno Dame la capacidad De fijar mi mirada en ti Y en las personas Que me rodean Ayúdame Y concédeme la gracia De escuchar tu palabra Haz que por medio De este sacrificio Crezca mi amor Hacia ti Y hacia mi prójimo Padre El día de hoy He decidido consumir Solamente pan y agua De tal manera Que logre comprender Plenamente El valor de la Eucaristía Del pan celestial En el cual tu hijo Se hace presente Por amor a mí Padre He aceptado ayunar Porque sé que por medio Por este medio Me anhelo por ti Crecerá en mi interior Pienso con alegría Y gratitud En las palabras Que tu hijo pronunció Bienaventurados Los pobres de espíritu Porque de ellos Es el reino De los cielos Mateo 5.3 Padre Hazme pobre Ante tus ojos Concédeme con este ayuno La gracia De comprender Cuanto te necesito Haz que crezca Mi sed de ti Que mi corazón Te busque Como la sierva Busca las corrientes De agua Y el desierto Las nubes Cargadas de lluvia Padre Te ruego Que a través De este ayuno Llegue yo A comprender A los que Padecen Hambre y sed A los que No disponen De lo indispensable Para subsistir Quisiera Con tu ayuda Darme cuenta De aquellos bienes Que poseo Y no necesito Para desprenderme De ellos En beneficio De mis hermanos Y hermanas Más necesitados Oh Padre Te pido especialmente Que me otorgues La gracia De estar consciente De que no soy más Que un peregrino En esta tierra Y que al pasar De esta vida A la otra No me llevaré Conmigo Sino el amor Y las buenas obras Haz que esta certeza Se grave De tal forma En mi mente Y en mi corazón De tal suerte Que aun cuando Yo posea cualquier cosa Sepa que no puedo Llamar la mía Porque tú La has puesto En mis manos Solamente Para que yo La administre Padre Concédeme Con este ayuno El don De ser más humilde Y de estar Más dispuesto A cumplir Tu voluntad Te pido Por tanto Que me purifiques De todo egoísmo Y soberbia Padre Purifícame También Con este ayuno De mis malos hábitos Y enséñame A dominar Mis pasiones Haz que en su lugar Florezcan en mi Las virtudes Te pido Te pido Que este ayuno Limpie Mi alma Hasta lo más Hondo Para que sea Capaz De abrirse Totalmente A recibir Tu gracia Quisiera Tengas la gracia Mi todo mal Y cualquier tentación Del demonio Enseñame Madre A ayunar A orar Para que cada día Me asemeje más A tu Hijo Jesucristo Y a ti En el Espíritu Santo Amén En este momento Cada uno puede hacer Sus peticiones Para el ayuno Que la paz Que la paz del Señor Sea siempre Con cada uno De ustedes Que viva Cristo Rey Y que viva Nuestra Santísima Madre María Que vivan Amén